He venido de tierras lejanas, he venido para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas por eso mismo me voy a embolasear, se me fue de mi lado ese ingrato mejor se me fue y no lo puedo olvidar, si recuerdo a veces me mata, pero su diente ya tengo que contar que sirvan las otras comitas de mezcal, que al final ganamos con ponernos que sirvan las otras comitas de mezcal, que al final ganamos con ponernos a su hogar y por allá están diciendo que yo sabía que fuera, purifica el corazón y el mar una borrachita de tequila llevo siempre la mamita para ver si se compone esta cruel rara y colgar me llama la tequilera como si esto fuera mi tequila porque a mi me va a decir con un trago de tequila hoy por ese querer, vos que le nace y dice que por la borrachita hice todo no más fue de la cintura para abajo en la puntitita no perdí y así se va bien y así se va bien y así se va bien en la tarjeta del sol De los charros valientes recostando la animación Cualito es un beso que huele a canto en una audición Cualito es un beso que huele a canto en una audición Yo quiero ser de los car Потом cremos su animación Yo quiero mongar un ¿Tлично? Cualito es un beso que huele a canto en una audición You can do itlege, you can do itgre Muchas gracias